Si que deja a mi ingeniero, yo me quito más que joder, yo me quito la Bastia Atlántica y ya está Pero si me tiran Stump me joden eh, porque después faltan un montón de trophies No, los trophies no van a faltar, si hay trophies suyo no van a faltar Bueno, mira, voy a probar este día nada más a poner mi ingeniero solo Yo miro es que leí de la derecha del baño, no hace falta que la asoméis, los tienen que buscar ellos El enemigo tiene el punto caliente Y ese es mío, tú mira a la izquierda, claro, claro, yo tengo a la derecha Arriba, derecha 2, derecha 2, no la asoméis, no la asoméis Si estás atrás le puseo, si estás atrás le puseo Cuidado al respawn Iñaki, cuidado al respawn que hemos puseado Cuidado al respawn que hemos puseado Hay gente puseando a la derecha, hay gente puseando a la derecha Iñaki Y ahí no mirando aquí a la vuelta A ver, el DOF ha tocado, es que no les puseis ahí Un buen lado, entonces sí que he cambiado El spam malo, spam malo, han puseado Arriba a top, arriba a top Bueno, lo puse yo, ya está Muertos Dos anteriores, uno tocado, el Prophet El Prophet y el Robin, el anterior Vamos al siguiente, el que está al top El que está al top Van a doble, van a doble Tocao Joder, una bala Montadla, montadla, montad Cojo yo gato, cojo yo gato, yo tengo gato, yo tengo gato Sumo yo, sumo yo, sumo yo Gato muerto, uno Me cago atrás con vosotros, me cago atrás con vosotros, me ando Punto caliente localizado Punto caliente controlado Muerto el Ranger Vale, gago un sí, gago un sí Sí, sí, es que hay un montón No, 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 nadie delante, carón Muerto Tira en gancho, tira en gancho Vale, yo tengo, yo tengo caja Baiteo yo, baiteo yo Avisadito Tira en tres Tira en tres Tira en tres Tira en tres, 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 tres fondo Mujente en el gato Muerto, 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 muerto Aguantad, aguantad No, a la izquierda, a la izquierda, avísamelo, cabrón Izquierda, camión No lo he visto, hay dos más, hay dos más Vamos al siguiente, vamos al siguiente No, el que he disparado me lo he matado, cabrón Vale, vale Mira tú la puerta ahí quieres, te cojo yo ropa de dentro Más, yo apoyo donde haya que apoyarte Ropas, sí, sí, yo baiteo Cuatro medio, cuatro medio, cuatro medio, cuatro medio Entraban cuatro por ahí, eh Tira, 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 tira Salgo ropa, salgo ropa Me dio una, una en final, una en final Mira esto, mira esto, estoy mirando esto Mira la puerta de atrás, eh, metero Vale, mira yo, mira yo soy cuerpo No, no, mira, mira delante, mira delante No, la puerta de atrás, la puerta de atrás, la grande Buah, reperto, reperto, reperto muy lejos, eh Dos baño Tocao, toca puerta atrás, dos, puerta atrás Otro baño, tocao, baño, tocao Han respawn ahí, han respawn ahí, han respawn ahí Tengo al fondo, tengo al fondo Yo voy siguiente, yo voy siguiente del tirón, eh Yo voy siguiente del tirón Tumbao, tumbao, tumbao en baños, tumbao en baños uno Voy siguiente yo también No, me mata al fondo Se, están yendo al siguiente, están yendo al siguiente, eh Estoy, estoy siguiente abajo Salgo al fondo, eh, salgo al fondo Te voy al top, te voy al top Mírame, gato, el que está ahí que... Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba O sale, o sale, o sale Ha saltado, ha saltado, ha saltado Abajo, abajo, ojo Bueno, aquí les da, meteros, meteros Ah, pero está en fondo, está en fondo ellos Hay una arriba, hay una arriba, eh Hay una arriba, mone Mata al gestor Otro más arriba, muertos los dos Tocaos los dos No, por atrás, gato, 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 gato Por los dos, la mano ha entrado Se sube, se sube uno, se sube uno, eh No sé para qué lado Era el re-bull Enjambre Cuidado que han tirado enjambre, eh Han tirado enjambre, cuidado El enjambre, va, me ha reventado arriba el enjambre Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba el anti Os queda uno, os queda uno, entrale ya Entrale ya, entrale ya Está la esquina, está la esquina Bueno, sale en medio, sale en medio Puso yo, dale, dale, dale Le voy a dar la vuelta, le voy a dar la vuelta Le voy a dar la vuelta, le voy a dar la vuelta No, hostia, gato, 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 gato Gato, 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 gato Sumar, sumar uno, sumar uno Gato va uno, eh, mone Te miro Te ha ido, te ha ido, te ha ido, no, no Eh, están en baños, están en baños Baños, baños gente, baños gente, ya Están yendo, va a ser Doy la vuelta yo, ahora Baitear, baitear y doy la vuelta, baitear y doy la vuelta Hay enjambre, hay enjambre, tú, es esquina Vamos, estamos en el enjambre Hay otro headleach Da uno la vuelta, da uno la vuelta por gato, 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 gato Gato el crash, gato el crash Disputar, disputar, eh No, 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 se mete por gato, por dentro el gato Troas, troas, troas Fuera, fuera ese De la derecha Izquierda one shot, izquierda one shot el roger ese Te puedes subir por arriba tú también meteoro, eh Los que lleváis cortas os podéis subir arriba Mientras disparamos Bueno Pusear ahora, pusear ahora para llevar el spawn Vete, vete por el accidente, por el accidente de gato No, no, ya no Gato, gato uno, gato uno puseado Joder, tío Gato uno puseado Dos anterior, dos anterior Se va gato, se va gato, se va gato Ahí no por gato, ahí no por gato, el que aparece ahí Al fondo el dafak, al fondo el dafak, eh ¿Dónde aparece ahí? Hay una derecha, derecha Encajas, 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 no le he dado, no le he dado, no le he dado Es el dafak, es el dafak Tengo pugas, tengo pugas, tengo pugas, eh Uno a la izquierda Salgo gato, salgo gato, eh Tiene vida, tío, muy tocado, muy tocado Sí Y el dafak, el dafak tocado, el dafak tocado Lo tenéis delante del chino, eh No hacen al final, no hacen al final, no hacen al final Vamos siguiente, vamos siguiente El que estén daños, el que estén mañados Sí, sí, lo estoy cortando, lo estoy cortando Madre mía, loco Lo que no sé es que hay un headlitch ahí, no saben ni qué existía de headlitch Medio, medio, vas para la derecha igual, eh Tengo dos, tengo dos, medio, voy a entrenar de aquí, tú Tiro vida, tiro vida Dos, dos aquí, dos aquí, eh Tira pepas, eh Cuidado la puerta de atrás, cuidado la puerta de atrás Es mío, creo, eh Lo he petado, lo he petado, lo he petado Me he petado, lo he petado Hay otro ¿Han puesto otro, loco? Han puesto dos Sumo Buenas pocas La última espalda, 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 mirad espalda Espalda ya, espalda ya seguro, espalda ya seguro Si os metéis, si os metéis la ayuda, si os metéis la ayuda espalda Tocada, tocada, tocada Ahí uno delante Y otra ropa, 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 ropa Ropa tocada, ropa tocada Tres, 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 tres Voy al siguiente Ropa muerto Tienes otra, otra columna Es la columna Es la columna, es el último, eh Joder, no he pillado, tío Tocada, tocada, tocada el roger ese, tocada el roger No, me han venido tres Se ha ido mal, se ha ido muy lejos Gato ahí no, gato arriba, gato arriba Tengo ropa Tengo ropa Tengo ropa, ropa se leo de uno Tengo una arriba, tengo una arriba Arriba, arriba, puxa, puxa una arriba, puxa una arriba Tengo dos, tengo dos Arriba, arriba, no, arriba y abajo Otro más arriba, tío Vamos para la derecha Cierta, 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 cierta derecha, uno de las dos No, izquierda yo también Va a estar aquí cortando, va a estar aquí cortando el tío No, ya, ya aniquilador, aniquilador, aniquilador ahí abajo Tienes otro en gato Gato, 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 gato tocado, gato tocado El rebel Cool Aniquilador dentro, aniquilador dentro, eh Buen aniquilador de gato Queda, queda, fuera, 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 aniquilador Es aniquilador Bueno Un aniquilador Respado, respado en medio, oyes Gato, 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 gato uno, gato uno, gato uno Sube arriba, sube arriba uno Lo tengo ahí en la arriba, lo tengo ahí en la arriba La arriba muerto Tengo, tengo a Kali, tengo a Kali, tengo a Kali Siguiente, vamos a siguiente, aquí, siguiente Arriba, arriba, otro, arriba, otro Se me ha colado por medio Dos, tres, dos abajo, dos abajo, eh No, olvídate, hay dos abajo Vamos a siguiente, vamos a siguiente No salgais por medio que os van a cortar desde gato ¿Dónde está, donde está el bateri? ¿Dónde está el bateri que estoy colado? ¿Dónde está el bateri que estoy colado? ¿Dónde está el bateri que estoy colado? Está en medio, está en medio, está en medio, está a punta ahí Estamos en su espalda, está en su espalda, eh Está a punta, te de ir a trophies, ahí Muerto el bateri, muerto el bateri Ahora parecemos divididos, ahora parecemos divididos Tú, hay que matar a alguien ahora, eh Tienes que saltar el Tempest, eh No, arriba, arriba, ahí en el top, ahí en el top Top gato, top gato uno Tempest, Tempest delante, Tempest arriba Controlarme, controlármelo Vaño, 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 se cuero ha tocado Cuidado que es Tempest, cuidado que es Tempest el que pusea Cuidado baño, cuidado baño Cerver Baño Cerver, baño Me pide lo siguiente, me pide lo siguiente Dejad, no las ha maid, no las ha maid, no las ha maid, se ha tirado el Tempest Te mire de fuera, inmune Tiene, 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 uno, pala, 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 pala Ahí no colan camión, ahí no colan camión Aguanta la, aguanta la Kikam, aguanta la Kikam No, muy toga, muy toga, está en el camión, tú Ospauneo más lengu años, eh Otro más, otro más, se mete cajas, se mete cajas, eh Cajas, cajas, eh Voy fondo, voy fondo con Tempest Uno fondo, uno fondo en camión Electrocuta, electrocuta fondo Están en fondo Muerto, otro más, otro más en ambulancia Bueno, apareceremos bien, creo No, cajas, cajas Cajas otro, cajas otro Sigue en cajas dentro, eh Bañas y bañas Cajas había uno, cajas había uno Sigue, sigue, sigue a la izquierda, izquierda Cajas, cajas, cajas Bueno, for down, falta uno Hay que ir siguiente, eh Trofi en gato, trofi en gato Da igual, da igual ese trofi Sigue ahí, sigue ahí, Iñaki Otra anterior, anterior, anterior Ganan ahí, creo, eh No, no ganan, no ganan ya No, what? Cuidado que no cortan medio Hay una a la izquierda Muerto, otro más No, me stunean, me stunean Llevan crack, llevan crack, llevan crack A la izquierda, a la izquierda Entra, entra, entra Hay que entrar, hay que entrar Nada, nada Qué desastre de resultado Nada, pues han tirado justo stun ahí Cuando no ha tirado el recon No sé, yo en mi pantalla paso de lo que pasa en el recon Porque voy corriendo Y de repente me aparece un tío Que no está marcado por el recon Pues paso ¿Sabes? Veo que hay tres tíos Y digo, guau, miren, me colo por aquí Mato a ese y luego me hago la doble Y veo que de repente hay un tío tumbado En un sitio que no está marcado por el recon